No han pasado ya días y parece que aún no lo entiendo Tengo un concierto dentro y me pide tu acento Voy a cantarte por un tiempo, yo también lo siento Esta es mi manera de agilizar procesos lentos Me he quedado peor después que antes Me pica tu recuerdo, no hay cosa semejante Y como ya borrarte, me da la sensación que pierdo algo importante Siendo siempre visitante y como ya olvidarte Si ahora cuando sale el sol yo te veo por todas partes Por todas partes no he tenido valor pa' borrar tus obras Dejarte pero si la contemplo me entran ganas de llamarte Y miro el teléfono con la ilusión de que la luz que brilla sea un mensaje de tu odio Si no se separaron los caminos, hubo fallo de conexión Fallo de conexión, fa, 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 fallo de conexión Vayamos pa' la que hemos protagonizado Demasiado durao pa' ir tan descarrilao La cena pa' cuando mamá, antes tú miras en la cama Di un bocado con cuidado, pero toda la cosa es chunga Quien quiera que se hunda, yo me quedo en tierra y tú no estás a mi lado Yo busco lo que me cunda y tú no lo tienes pensado Pues chao, hasta aquí hemos llegado Mira que miraba con lupa Procurando así que no me hicieran tantas pupas Ocupa que de pedirme no disculpas Ya la siguiente a ver si evitas preocupar Me educan tu viaje sin cobrar pegaje Más vale dejar en la gente un mensaje Y echarle coraje que vivir con miedo a vivir Como aprendizaje Eres un cobarde y tratado de valiente Me haces con el corazón veneno de serpiente Pero entra en tus ojos pa' degustar el ambiente Y no lo puedo negar, sé que eres buena gente Que no es directo entrarme y me atravesaste Sin olvidar lo de antes y ahí comenzó el desastre Gajes de mujer parche Ya no sé si me usaste Pero te juro por mi muela que se nota el desgaste Que dejaste Que dejaste Que dejaste